¡Suscríbete! 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 El no quiere casar, los voy a matar Quiere la santa, pero te haré de picar La sombra del coloco no te puede asustar Y no te acendieron, chuchan gigantes Vamos a vencer a todos los dominantes La batalla es violenta, pero tú eres valiente Guiado por la luz, eres pata gigante Se abre los cielos, a la luna llena No importa luchar a quien con ellos muera Quiere la santa, pero te haré de picar La sombra del coloco no te puede asustar Y no te acendieron, chuchan gigantes Vamos a vencer a todos los dominantes Quiere la santa, pero te dejes pisar La sombra del coloco no te puede asustar Y no te acendieron, chuchan gigantes Vamos a vencer a todos los dominantes Desde aquí no brillan las estrellas Nunca hay tiempo para descansar Controla toda la población Bienvenido a la ciudad de Neón Los edificios ahora tapan el sol Me he instalado una nueva aplicación Tu cuerpo puedes modificar Solo existe la luz artificial Bienvenidos a la gran ciudad La ciudad que nunca se dormirá alumbrada por luces de Neón Hologramas y pides de robots No tengas miedo en la ciudad de Neón Todo brilla, nunca se pone al sol Me he instalado una nueva aplicación Por todo lado, por la corporación Bienvenidos a la gran ciudad La ciudad que nunca se dormirá Alumbrada por luces de Neón Hologramas y pides de robots Quisiera vivir dentro de celuloides No me gusta nada la realidad Y viajar por las galaxias Convertido nunca voy a espaciar Ser un pilota y surcar los mares Metir una armadura de metal Transformarme en un mutante O vivir en la era glacial Muy lejos yo quiero viajar Porque odio la realidad Vivir dentro de un computador Ser el rey de la cinta ficción Solo la realidad virtual Es lo único que puede calmar Formar parte de la tripulación Con destino con destino Con destino al planeta Plutón Muy lejos yo quiero viajar Porque odio la realidad Porque odio la realidad virtual Vivir dentro de un computador Es lo único que puede calmar Es lo único que puede calmar Formar parte de la tripulación Con destino al planeta Plutón Muy lejos yo quiero viajar Porque odio la realidad Vivir dentro de un computador Ser el rey de la cinta ficción Vivir dentro de un computador Vivir dentro de un computador Porque yo prefiero la ficción Porque yo prefiero la ficción Que soy de la cinta ficción Porque yo prefiero la ficción Que soy de la cinta defendida Lo único que puede calmar Encuentro de un computador